Cumple el PRI 86 años. ¿Ha aportado algo al país? En sus principios, aportó el maximato de Plutarco Heridas Calles, que realmente era el verdadero poder frente a los títeres que estaban en la presidencia. Luego, ya en la época de Cárdenas, se termina el maximato y comienza el presidencialismo. Pero, no para bien. El partido entonces se convierte del Partido Nacional Revolucionario a Partido de la Revolución Mexicana y finalmente en el Partido Revolucionario Institucional. Un proceso en el que solamente se cambiaban las siglas, pero permanecía el núcleo. El núcleo que nos ha asfixiado durante estas más de ocho décadas. Se fue el PRI y llegaron los farsantes. Durante 12 años nos mintieron y nos hablaron de un cambio. ¿Ustedes lo notaron? ¿Se dieron cuenta de este cambio? Aoptaron estos panistas que nos gobernaron por la continuidad y posibilitaron con ello el retorno del PRI, de un PRI que presumió que iba a dejar a las viejas mafias para reconstruir el tejido social de México. No ha sido así. Sin duda alguna, esto está muy claro. Peña Nieto es un presidente sin autoridad moral, sin liderazgo. El PRI es un partido igualmente sin credibilidad al que la mayor parte de los mexicanos rechaza. No hay que olvidar que Peña Nieto, con todo y sus monederos y con toda y sus despensas, solamente logró el 38% de los votos emitidos, lo que significa, contando a los que se abstuvieron, que uno de cada cuatro mexicanos eligió a Peña Nieto, agigantando las cifras. Decir, un fraude muy cómodo para el estado de cosas. Y ahora tenemos encima un yugo partidista que no nos está llevando a ninguna parte, que no conviene y que posiblemente gane, porque, como decía don Alfonso Martínez Domínguez, solamente hay una cosa peor que el PRI, la oposición. Y la oposición se divide dramáticamente tanto en la izquierda como en la derecha y con ello posibilita que un PRI desmantelado pueda seguirse manteniendo en el poder en contra de la voluntad mayoritaria de los mexicanos. De una vez les digo que estoy dispuesto como periodista y como escritor a ser testigo de esta barbarie política que estamos viviendo. Y no solo eso, de una vez les digo a usted, señor Enrique Peña Nieto, que usted y yo no somos iguales. Yo no tengo, como me ha querido usted enviar mensajitos a través de sus sicarios, ni ganaderías de Reces de Lidia, ni concesionarias de gasolinerías, ni tampoco empresas de infraestructura inmobiliaria que negocian con el Partido Verde en Cancún. Tengo las manos limpias, señor Peña. Usted no. Usted es un sinvergüenza. Usted es un presidente que nos avergüenza a los mexicanos. Usted es un presidente que debe marcharse del poder si quiere, si quiere, por lo menos un poco, salvar la dignidad que le queda. Esa dignidad que ya no tiene el PRI. Esa dignidad cuyo aniversario, el día de hoy, simplemente huele a esa tierra sucia, a ese pantano, a ese logazal que nos ha asfixiado durante tantos, tantos años. Creemos que va a cambiar. Yo ya no. Creemos que los mexicanos debemos tener una sola obligación. Aplicar una fórmula para salir de este desastre. Cero cobardía. Cero cobardía. Cero cobardía. y vamos a enfrentar a este partido podrido y a la partidocracia mexicana que nos está matando. Nos está matando por dentro. Nos está matando en nuestra conciencia. Nos vemos mañana.